Música Desde hace varios años la familia Ávila Trujillo, que vive en la alcaldía Gustavo Amadero, llega todas las mañanas del domingo al Paseo Dominical. En Paseo de la Reforma comienza su rutina para hacer ejercicio. Así es, de manera habitual, cada ocho días venimos a caminar, a correr, a hacer un ratito de ejercicio y yo creo que es una buena oportunidad para convivir de manera familiar. Bueno, lo que nosotros hacemos es correr y hacer algo de cardio. Nuestros hijos hacen otras actividades que tienen que ver con visitar algunas exposiciones de arte. Y sí, hacemos un recorrido de 5 kilómetros, aunque el paseo tiene casi 50 kilómetros y atraviesa varias alcaldías, nosotros preferimos hacerlo por Reforma principalmente. Los Paseos Dominicales, que empezaron en 2007, se realizan de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Las rutas comprenden 55 kilómetros de recorrido y se ubican en toda la Ciudad de México. En 12 años han roto el récord de asistencia con cerca de 80 mil personas en una jornada. A esto se suman no solo habitantes de la ciudad. Venimos del municipio de Tecama, que en el Estado de México, y vengo con toda mi familia. Bueno, de hecho, ya sabíamos que cada domingo aquí en la ciudad está el paseo ciclista, ¿no? Pero ahorita venimos, aparte del paseo ciclista, a hacer una tarea de mijo en el museo. Entonces vamos a hacer el recorrido hasta el Ángel y nos vamos a regresar hacia el centro en patines y para pasar a hacer la tarea de mijo en el museo. A mí me gusta la vista que trae toda la ciudad. Podemos convivir con las personas. Podemos patinar mucho. Lo bueno es que hay mucho espacio para patinar. A pesar de que las actividades están centradas en paseos de bicicleta, en 12 años que lleva activo el programa, los asistentes pueden disfrutar de lecturas, clases de patineta o ludotecas. Sin embargo, el objetivo principal es la recuperación del espacio público para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. Una vez fui a la clase de salsa y de zumba, ya ves que tienen idea aerobics y todo eso, está muy, muy padre. Y de repente hay chavos peleando como si fuera boxeas en las calles, está súper, súper chido, y tocando el violín y así, está muy padre. Me gusta mucho. Primero es algo muy bonito, de que la ciudad nos brinde esto. Es algo como donde uno se puede levantar y hacer algo de deporte, mirar la ciudad. Nosotros como turistas o como de otro país, es algo práctico para poder conocer la ciudad.